Aquí estamos, aquí estamos con ustedes, Academia de Padres, señores, y yo traigo mis apuntes aquí porque el tema que vamos a hablar es un tema de muchísimo interés, interés social, interés fe a todos los niveles como usted lo vea. Así es que vamos a conversar muy, muy, muy amplio sobre una temática que estamos trabajando en estos días, Denise, y esta invitada que tenemos nos va a detallar de qué se trata. Bueno, pues tenemos la invitada de hoy, ya nosotros más o menos ya nos escuchamos breve, resumido su testimonio, pues nos lo ha compartido y nos sentimos tan identificados, nos unimos a esta causa y ella el día de hoy ha querido venir a compartir con nosotros esto y nosotros nos podemos dejar como familia de Televida, como pro familia, como pro vida, poder aprovechar este momento. Franklin, que nos acompaña. Nos acompaña Odep Nader Arbaje, está con nosotros, mirele ahí, esta dama hermosa, una dama voluntaria de 40 días por la vida. Además, oigan ustedes, que quizás es lo que más la caracteriza, servidora del Señor, ella es de la parroquia Santísima Trinidad, ministra de la Eucaristía, también participa en su parroquia, en qué no participa tú, Odep, en la parroquia, en el equipo económico, en todos los ambientes. Y dentro de sus grandes roles, ser madre. Yo tengo tres tesoros. Exactamente, exactamente. Pues miren, Odep es parte también de una organización pro vida internacional que en estos días estamos trabajando con una jornada muy interesante, 40 días por la vida. Y de eso vamos a hablar, vamos a escuchar su testimonio y a conocer un poco de esta entidad. Bueno, pues Franklin, Denise, gracias por la invitación. Realmente me emociona mucho porque me siento muy comprometida con la causa de defender la vida del recién nacido, o sea, del bebé en el vientre, ese bebé que viene. Y no solamente defender la vida del bebé, sino también lo que nosotros abogamos, que es salvar las dos vidas. 40 días por la vida es una organización pro vida, realmente, que tiene el fin de realmente trabajar para que se acabe el aborto en el mundo. Y realmente aquí en República Dominicana, pues es 40 vidas República Dominicana, Santo Domingo. Es un movimiento que está en 64 países actualmente. Empezó en el 2004 y realmente nosotros trabajamos dos campañas al año, que son una en cuaresma y otra que se está realizando actualmente. Empezó el 22 de septiembre, terminará el 31 de octubre. Y es una campaña que es básicamente oración, ayuno y una oración comunitaria, o sea, integrar a la comunidad en algo que realmente es tranquilo, es pacífico, es una manifestación de mucho amor, de unión, de ayuno para presentarle al Señor por el tema del aborto. Hacer del aborto algo impensable en el mundo. En República Dominicana, que todavía, gracias a Dios, nuestro código penal protege y queremos que se conserve así. Y realmente yo le digo, le estaba comentando a Franklin, nosotros queremos no solamente ser para República Dominicana, este es un país cristiano, con una gran cantidad de personas católicas, como somos nosotros, y también nuestros hermanos de las iglesias evangélicas. Estamos unidos en esta causa. Entonces, tú me dirás qué hacemos, qué es lo que, ¿verdad? Sí, correcto, porque ya lo de 40 litúrgicamente nos sitúa, 40 días de la cuaresma, 40 días en el desierto del pueblo que se preparó, y estos 40 días de estas campañas, ¿qué se hace? ¿Qué organizan? Oración, ayuno y vínculo con la comunidad. Realmente. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se organiza la campaña? Mira, nosotros, o sea, se hace, realmente iniciamos con una inauguración, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, al Padre Mario, el Padre Mario, él realmente hace una misa, hacemos en el sitio donde vamos a orar. Nosotros lo hicimos las primeras dos campañas. El Padre Mario, perdón, el Padre Mario es el que está... De la Divina Providencia. De la Divina Providencia. De la Divina Providencia. Entonces, que es de nuestro, de la Pastoral de Vida y Familia. Sí, correcto. Entonces, nosotros las primeras campañas las hicimos en el Congreso. Entonces, ahí nosotros íbamos en turnos de oración de una hora, que la gente se apunta, voluntariamente. Entonces, hacemos diferentes cosas. Tenemos la oración del día, hacemos el rosario, oramos por los que están ahí, orábamos en ese momento por los diputados, senadores que nos pasaban por el lado, trasuntes, mujeres embarazadas, y tenemos muchísimos testimonios. Una hora, una hora, a veces se hacen dos horas, realmente tú te apuntas una hora, con un grupo. Muchas veces no van solas, porque realmente la palabra nos invita a ir acompañados con un hermano. Entonces, a veces van grupos parroquiales, y nos apuntamos en esa hora. En esa hora, nosotros oramos al Señor, nos acompaña a nuestra madre. Vuelvo y te digo, podemos hacer diferentes cosas. Oramos la oración del día, porque tenemos una oración por 40 días, ¿verdad? O hacemos también el rosario, podemos hacer el rosario de la misericordia. Hacemos una oración, adoración al Señor, alabanzas, y realmente es un momento muy bonito. Pero es algo, vuelvo y te digo, Franklin, retomando, que es algo muy pacífico. Es un llamado de lo que nos pide el Señor. A veces queremos hacer cosas muy, muy grandes. A veces nos queremos hacer como Marta, muchas cosas. Y el Señor nos llama, siéntate. Y así todo empezó. Empezaron ellos, ¿cómo podemos hacer en el 2004? ¿Cómo podemos hacer realmente que esto sea efectivo? Como tú comentaste, Moisés fueron 40 días, Jesús se preparó 40 días en el desierto, antes de lanzarse a su misión de evangelización en esos tres años de vida pública, los 40 días de Noé. Y así hay muchísimos testimonios. Pero realmente la invitación es hacerlo correctamente. Y la invitación correcta es eso. Ayuno, el día que nos toque nuestra oración, hacer nuestras oraciones, unirnos a la comunidad y ser constantes, ser responsables con nuestros turnos. Nosotros invitamos. Estamos en Santo Domingo, tenemos dos, en el país tenemos dos campañas. Tenemos una campaña que es en la ciudad de Santo Domingo, estamos en la clínica, frente a la clínica de Profamilia, porque la Evangelina, la Clínica de Evangelina de los Bando. La hacemos ahí porque Profamilia es asociada al Plan Paret Internacional y nosotros, no a nivel local, porque aquí está prohibido, pero en otros países, hay un financiamiento realmente para el aborto. Entonces son filiales. Entonces nosotros oramos en un sitio donde hay vulnerabilidad, donde nosotros queremos educar realmente hacia la vida, donde queremos llevar a las embarazadas, realmente pedirle al Señor que nos ayude a través de nuestro ministerio de oración y ayudar si necesitan cualquier ayuda a las embarazadas también. Se canaliza también para conservar la vida del bebé y el conservar la vida de la madre. ¿Cómo llega Odette, verdad, ya una mujer comprometida con su comunidad, junto con todas las actividades que puede decir que ya entiende que le sirve al Señor, verdad, de alguna manera? Y llega esta organización de 40 días por la vida. ¿Cómo te toca para tú asumir también este compromiso para ti y formar parte de algo tan valioso como es decir sí a la vida? Bueno, primeramente, no quiero que se me escape, que se me quede decir que no solamente estamos en Santo Domingo, sino en Santiago, igual, frente a Profamilia de Santiago y las personas se pueden afiliar en las horas de oración. De hecho, necesitamos personas orantes. necesitamos que las parroquias, los mismos sacerdotes, toda la comunidad, el Monseñor Osoria realmente hizo una invitación a toda la comunidad, a todas las parroquias, a los laicos, religiosos. Entonces, no quería dejar pasar eso porque se necesitan turnos de oración y contamos que nuestro país, tanto en Santiago como en Santo Domingo, se puedan unir a eso. Bueno, fuera de eso... No, y recordando para terminar que solamente es una pequeña hora, no están en riesgo, no están en nada, algo pacífico, tranquilo para orar y ya pasar el momento al grupo que sigue. Sí, a veces son dos personas que están orando, a veces son tres, a veces una comunidad de una parroquia que fue y se sentó con su debida mascarilla, la higiene, el distanciamiento. Es un momento tranquilo, nosotros vamos en oración, nosotros vamos en representación de lo que somos. Personas cristianas de amor y de paz, que es el mensaje que nos da el Señor. Entonces, bueno, realmente... A ver, Odem, sí, ¿cómo llega a todo esto? Bueno, yo te puedo decir que yo sentí... el Señor nos habla de muchas maneras. Ustedes que me comentaban ahorita que ustedes son salesianos, me acuerdo que Don Bosco tenía muchos sueños diarios, los sueños de Don Bosco eran muy famosos. Entonces, realmente yo sentí que en el 2019, en noviembre, el Señor me llamó en sueños con varias personas, con... viéndome a mí embarazada. No era yo realmente, hasta me vieron vestida de verdecito, con una barriguita. Ya yo voy a cumplir medio siglo... bueno, ya yo cumplí medio siglo de vida, o sea que realmente la posibilidad de yo quedar embarazada con hijos grandes ya era muy... está muy distante. Pero en ese momento varias personas se sueñan conmigo en un proceso de embarazo. Yo me quedé muy sorprendida y un proceso que iba a comenzar como si fuera... me decían, tú estás embarazada de nueve meses. Pues realmente en agosto del... nueve meses después, en agosto del 2016... del... perdón, agosto del 2020, sí, en agosto del año pasado, pues en una misa que yo participé de ministra de la Eucaristía, yo vi... estaba en el altar, era el mismo día de la toma de posesión, del cambio de gobierno y bueno, yo sentía que yo estaba en la misa en ese momento, en ese mismo momento yo estaba sirviendo y yo vi de lejos la... en nuestra parroquia está la Virgen de la Esperanza, que está embarazada vestida de verde y en ese momento yo sentí una confirmación del Señor, que yo tenía una... que mi misión era trabajar el ministerio de... por los niños en el vientre de la madre. O sea, al yo ver la Virgen, fue como que en ese momento en el altar, yo sentí que se me abrieron los ojos y pude ver lo que se me había dicho nueve meses antes. Entonces ahí mismo me llamó Marta Aris, que es la directora de 40 días por la vida República Dominicana. Que aprovecho también para saludarle, es parte nuestra y un abrazo cariñoso por la labor que están haciendo, que es encomiable y animarle a que siga allí. Inagotable, esa Marta Aris es inagotable. Bueno, no sabemos cómo tiene tanta energía, pues Marta Aris realmente la conocía ya del mundo del que nos movemos nosotros y también la conocía porque ya igual que yo le gusta mucho el cine católico, entonces ella me contactó ese mismo agosto, o sea, exactamente nueve meses después de los grandes sueños, tres personas, grandes sueños, y yo de una vez dije que sí. O sea, que yo me integré en la primera campaña, que fue el año pasado, para el otoño, seguí ahora en la cuaresma y en la tercera es ahora. A ver, de 15 años, 2004 comienza todo este movimiento, mil ciudades ya están llevando 40 días por la vida. Acá tenemos la cuarta campaña ahora, está en desarrollo. ¿Qué resultados entienden ustedes, se han ido logrando con todo este movimiento? ¿Qué han visto ustedes de cambio? ¿Qué cosas podemos decir? Bueno, vemos una luz que está llegando y que hay una posibilidad de un cambio real. ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, yo te puedo decir que realmente, y quiero compartir realmente con las personas que nos ven ahora en Televida, esto es hermoso, o sea, participar en esto, el Papa Francisco, en lo que pusimos ahora, nos invitó a misionar. Yo sé que, por ejemplo, a Don Bosco le gustaba desarrollar los talentos que cada joven tenía. Correcto, sí. Entonces, yo esto le hago una invitación porque muchos de los que están viendo, que nos están viendo en la televisión, pues realmente tienen una misión en la vida y un talento, y esto es algo que muchos de ustedes se pueden sumar en defensa de la vida. Necesitamos muchos jóvenes en este tiempo, con muchos movimientos internacionales que se dan al revés, en contra de la vida, y muchas ideologías y cosas que estamos viendo, pues integrarnos realmente a estudiar la palabra del Señor y hacer la voluntad de Dios, y trabajar para el Señor, misionando. Esto es una forma de misionar, realmente, trabajar por la vida del bebé en el vientre, trabajar por la madre. ¿Qué nosotros hemos visto? Que es tu pregunta, Franklin. Nosotros hemos visto varias cosas importantísimas. Mira, hemos salvado vidas, o sea, tenemos testimonios de más de 20 mil vidas de niños que iban a ser abortados, y en el último momento la mamá decidió no hacerlo, y lo tenemos ya documentado y cuantificado. Y le puedo decir, mira, no lo podemos cuantificar aquí en la tierra, solamente en el cielo vamos a ver el resultado de la oración, porque es muchísimo, es muchísimo más. Por ahí... O sea, es lo intangible, es lo espiritual. Este movimiento es un movimiento espiritual donde nosotros no luchamos con fuerzas, nosotros somos colaboradores del Señor, pero esto es un movimiento espiritual. Por ahí veía también que esta clínica se ha logrado cerrar a partir de todo este movimiento así de paz, de oración. Mira, ¿qué se ha logrado? Mira, te puedo decir, se ha logrado salvar vidas de bebés, salvar vidas... Que es el mayor propósito. Exacto. Se ha logrado también salvar vidas de bebés y madres, porque no es que el movimiento es para salvar a bebés y dejar a la madre tierra. No, 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 no. Vamos a salvar las dos vidas. Y vamos a luchar, porque el médico haga lo que el Señor, su trabajo, como el Señor lo diseñó, que es salvar vidas, sanar. Entonces, el médico trabaja por tratar de salvar a última instancia a los dos. Ya el destino tiene al Señor, cada vida tiene su tiempo, pero eso ya se lo dejamos al Señor, pero hay que luchar por eso. ¿Qué otra cosa nosotros hemos, qué se ha logrado? Bueno, salvar vidas de bebé. Hemos también sanado almas. Miren, el proceso, una mamá que aborta, o que ha abortado en el pasado, queda con una herida terrible. Entonces, nuestro movimiento, o sea, la organización, ora con esas madres para que ellas reciban el amor y la misericordia del Señor, porque nosotros no estamos llamados a juzgar, sino a pedir a la reconciliación con el Señor. Y muchas de esas personas que en algún momento trabajaron en una clínica de aborto, como enfermeras, como doctores, se convierten, se arrepienten y se convierten en providas. Eso es otro gran testimonio que la campaña ha logrado. Pero, personas como Abby Johnson, que era directora de ocho años de un centro de abortos de Estados Unidos, de Planned Parenthood, ella se convirtió a provida y es una de las grandes promotoras de 40 días. Qué bueno. ¿Sí? Dice eso que le iba a comentar, que probablemente muchos no podamos ir a estar ahora por diferentes circunstancias, pero así nos podemos unir. Y quisiera que nos diga cómo contactar las redes sociales, cómo colaborar, de qué manera sumarnos a este proceso también. Mira, nosotros, lo ideal, el que se sienta motivado a hacer, yo los invito realmente a hacer la campaña presencial, de cumplir una hora de oración. O sea, hacer, miren, ese sacrificio por el Señor. Hagámoslo ahora en otoño y hagamos una oración, una hora de oración comprometida para la cuaresma próxima. Porque es parte de ese proceso, esos 40 días que nos preparan para la pasión y resurrección del Señor, también ahora el año 2022. Pero, ¿cómo nos pueden contactar? Bueno, estamos en Facebook, en 40 días por la vida, República Dominicana. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, contáctenos a través de las redes. Nos buscan, 40 días por la vida, van a encontrar 40 días por la vida de todos los países. Pero, República Dominicana, nos pueden mandar un mensaje en privado. Entonces, ahí lo contactamos y lo podemos poner en algún turno de oración, de acuerdo a la hora que la persona pueda. Nosotros invitamos realmente más que nada por la efectividad a la oración presencial. Pero, el que no pueda, bueno, pues también nos puede acompañar en orar por nosotros diariamente, incentivar en sus parroquias, hablar de la vida, hablar de 40 días y darnos promoción en todos los ambientes, en el trabajo, en la parroquia, con los amigos. Excelente. Hoy ha sido un programa, ¿verdad? Enriquecido con esta información y no solo eso, motivándonos a unirnos a esta causa, 40 días por la vida, orando a favor de la vida de ese niño por nacer, Franklin. Bueno, bueno, eso y bueno, aprovechar para agradecer a Odeb la oportunidad que nos da de conocer a fondo de esta iniciativa. Vamos a apoyarlo, vamos a estar ahí. Y a ustedes en casa también, orar por ellos, por las personas que están al frente de este proceso, ¿verdad? Y cuenten con nosotros, con nuestro programa, con nuestra iniciativa, con nuestra oración, y el deseo de que nuestra madre le acompañe en este proceso en el que estamos. Amén. Gracias a ustedes, le damos por la oportunidad de estar aquí en este momento, de poner este granito de arena para hablarle de este proyecto, que no es de nosotros, sino del Señor. Así que el Señor los bendiga mucho a Franklin y a Denise. Amén, amén. Muchas gracias, Odeb, muchas gracias. Bueno, ya ustedes lo saben, 40 días por la vida, nosotros vamos a seguir aquí en esos 40 días y vamos a seguir también con otros temas que tenemos muy importantes para todos ustedes. No se vayan, que esto continúa. Así es.